La Universidad Nacional C.R. Brunca está realizando el torneo Una Brunca Code Talent. Se trata de una actividad para poner a prueba y desarrollar las habilidades de programación de los estudiantes de décimo, undécimo y duodécimo nivel. Este torneo busca inspirar y fomentar el interés en el ámbito de la programación y la tecnología. Durante la actividad, los participantes tienen la oportunidad de enfrentarse a retos de programación en diversas categorías. La actividad será este viernes 18 de octubre en el Campus Pérez Celedón desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. La ceremonia de apertura será a las 9 de la mañana. Posteriormente serán los preparativos para la competencia. De 10 de la mañana a 12 de mediodía será el bloque 1, torneo Brunca. Posteriormente a la 1 de la tarde será el bloque 2. A las 2 y media de la tarde se espera la ceremonia de clausura y también la premiación de esta actividad. Cabe indicar que anteriormente se llevó a cabo todo un proceso de inscripción, el cual fue totalmente gratuito para que las personas participaran de esta actividad. La primera edición que se organiza. Esto es parte del proyecto de fortalecimiento de Estén en la población joven de la zona sur del país. Así que los estudiantes de los diferentes colegios darán a conocer todas sus habilidades tecnológicas. Estén en la población joven de la zona sur del país.